La Alcaldía de Montería y la Policía Metropolitana se vincularon a la Estrategia Nacional Empodérate Mujer y Libérate de la Violencia, que consiste en el acompañamiento a mujeres con medida de protección otorgada por la Fiscalía General de la Nación. A través de duplas de mujeres policías y con el apoyo de la Comisaría de Familia, se adelantó el seguimiento a las 124 medidas de vigencia 2020-2021 que se encuentran en la ciudad de Montería. Haciendo seguimiento y supervisión a las medidas de protección asignadas por las Comisarías de Familias Territoriales. La Alcaldía de Montería acompañará supervisando que estas medidas efectivamente se estén cumpliendo para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género. Hemos empezado a realizar esta actividad con todo el despliegue de las mujeres policías en la Metropolitana de Montería. Les indicamos la ruta de atención y las líneas de atención inmediata, la línea 155 de la violencia contra la mujer, la línea 122 de la Fiscalía Nacional, la línea 141 del ICBF y la línea 123 de nuestra Policía Nacional. Este programa diferencial busca apoyar a las mujeres que han sido o son víctimas de cualquier tipo de violencia, empoderarlas para que suelten los patrones de miedo y no permitan que esta situación les vuelva a ocurrir.